Dios te bendiga en este domingo Día del Señor. Hoy celebramos la fiesta de los Reyes Magos o de la Epifanía del Señor. Por eso le damos gracias a Dios por estar reunidos aquí en este domingo y celebrar el final de la Navidad. Una Navidad muy intensa, muy llena de Dios y con ese signo tan especial. Los sabios de Oriente que, guiados por el Señor a través de la estrella, descubrieron a Jesús. Señor Dios, como los sabios de Oriente, queremos también que Tú nos guíes en este año para descubrir a Jesús, nuestra estrella que ilumina y nos bendice. Bendice a todos estos hermanos y compañeros. Amén. Amén.